Y continuamos con las transmisiones en Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia y en los últimos días o en los últimos meses hemos visto que el gobierno viene derribando lo que considera unas ollas, estos sitios donde se vende droga. Pues han hecho estos recorridos a nivel nacional, pero en Pereira se presentó un caso en particular. Hay una familia que está denunciando que el inmueble que fue lanzado por el gobierno, por el Ministerio de Defensa y la policía como una olla no corresponde a la realidad. Por eso la comunicación es con Carlos Sánchez que precisamente hace parte de ese grupo familiar que está haciendo la denuncia. Carlos, gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntenos qué fue lo que pasó con un inmueble que pertenece a una familiar de ustedes y que según el gobierno, la policía, el Ministerio de Defensa es una olla de vicio, pero ustedes dicen que no es así. Sí, buenos días. La casa pertenece a mi abuela y nosotros vivimos con ella hasta hace nueve años. Nosotros vivimos muy cerca de la propiedad y ella hasta hace un mes residía allá porque la alcaldía se la llevó para un hogar de paso. Y sí, en efecto, la casa sí tiene orden de demolición, pero es por ruina o colapso estructural. Y nos dimos cuenta de que el viernes sale el ministro y el alcalde Maya a decirle que era una olla de microtráfico que estaba dentro del plan mil días sin narcotráfico. Es decir, el inmueble sí tiene una orden de derribarla, pero por ruina, por abandono. ¿Es así? Sí, señor. Nosotros tenemos toda la papelería de la misma alcaldía de Pereira de la orden de demolición desde hace más de diez años y no han podido demolerla. ¿Por qué no se había podido demoler? Porque nunca han tenido buena voluntad para colaborarnos con la casa, para no seguir pagando arriendo. La casa siempre estaba ahí en abandono. Luego de lo que pasó en las neas de la avalancha, fue que vinieron como a mirar que no fuera a pasar de pronto otra tragedia, pero nunca nos han colaborado. Entonces, la casa sí tiene una orden de demolición, pero según lo que ustedes alegan, en ningún momento fue utilizada para la venta de estupefacientes. Sí, señor. Efectivamente. Nosotros tenemos toda la papelería de la alcaldía de que tiene la orden de demolición, pero nunca se ha cumplido. Y no que salieron con la sorpresa de que nos estaban diciendo que la casa era una olla de microtráfico. Por eso la denuncia. ¿Qué denuncia instauraron ustedes? Nosotros en este momento nos estamos asesorando y nos está representando un grupo de abogados que se llama Legal Group, que son especialistas en derecho. Ellos son los que están llevando en estos momentos el caso. ¿Y allí qué es lo que ustedes consideran que se está configurando? Es decir, ¿hicieron alguna especie de montaje o algo para mostrar que ese bien que estaba en ruinas era una olla de vicio? Sí, señor. Hicieron un montaje el jueves por la noche. Llevaron a unos indigentes. Nosotros les habíamos prestado las llaves a la policía. Los grabaron dentro de la casa consumiendo. Y por eso es que es la denuncia, porque en la propiedad nunca ha estado abandonada ni nunca estuvo en poder de los delincuentes, como ellos dicen. Y por eso nos trajo consecuencias con bandas delincuenciales que nos amenazaron. Nosotros tenemos mucho temor en este momento. Y por parte de algunos miembros de la policía se sintió mucha presión. Inclusive hay vecinos que hablan de que los han estado como presionando, diciéndoles que están mirando quiénes fueron los que. Ayudaron también ahí a prácticamente como a zapiar, dicen ellos, lo que estaba pasando. Y en ese momento, pues, ya la policía directamente desde Bogotá estuvo en mi casa haciendo todas las averiguaciones internas de la policía. Y estamos esperando los resultados. Inclusive en algún medio de comunicación de acá local se habla de la institución del comandante Villamizar, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, por ese caso. ¿Quién fue la última persona que vino la alcaldía hace cuánto? Mi abuela. La propia alcaldía se la llevó hace un mes para un hogar de paso. O sea, ya vivió hasta hace un mes allí en la vivienda. Sí, señor. ¿Quién le prestó las llaves a la policía para lo que usted está denunciando, porque es muy grave, de que hayan hecho ese montaje, según ustedes? Yo mismo venía del trabajo. Ellos estaban ahí. Yo les pregunté qué necesitaban. Ellos me decían que necesitaban a mi papá, a un adulto mayor que también no tiene, pues, como la coherencia para mirar lo que estaba pasando. Pero ellos no pensaron, pues, que yo iba a estar al pendiente de eso. Yo también les presté las llaves porque la casa tiene su cerradura, tenía sus ventanas, todo normal. Y ellos simplemente me dijeron que iban a ir a grabar porque venía el ministro de Benzamal. Nunca me dijeron para qué. Si no, no les hubieran ni siquiera prestado las llaves. Y cuando usted les presta las llaves, ¿qué le dicen los uniformados? ¿Usted le hicieron firmar algún papel o usted no le dijeron por qué motivos? ¿O usted no indagó para qué necesitaban las llaves y por qué necesitaban entrar? Exacto. Ellos simplemente me dijeron que si mi papá ya me había dicho para qué necesitaban las llaves, yo le dije no. Y simplemente se secretiaban entre ellos y nunca nos hicieron firmar un papel, nunca nos dieron una orden, nada para eso. Solamente nos decían de que era solamente una grabación que por qué venía el ministro, pero no nos decían por qué. ¿Usted sintió que lo engañaron? Sí, claro. Efectivamente nos engañaron, enlobaron nuestro nombre. Nosotros hace 70 años está mi familia ahí, son de arraigo de aquí en la región, y eso nos trajo mucha estigmatización, muchos problemas económicos, de muchas maneras nos han afectado, la verdad. ¿En dónde está ubicada esa vivienda? ¿En qué zona de Pereira? Junto al viaducto César Gaviria, el Parque de la Libertad y lo que era Carrefour. ¿Y ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? A un lado del viaducto, en la calle 11, con carrera. Carlos, ¿ustedes qué hacen? Mi mamá tiene un puesto de arepas. ¿Me escucha? Sí, sí, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué se dedican? ¿Cuál es su actividad económica? Mi mamá tiene un puestico de arepas, yo soy cocinero, y mi papá en este momento es desempleado, él es un adulto mayor, mi mamá tiene un puesto de arepas y yo soy cocinero. Claro. Carlos, ¿por qué la señora, su abuela, estaba sola en esa vivienda? Porque desde la orden de demolición nosotros tratamos de llevárnosla a la casa, pero como consta también la papelería, ella negaba salirse porque ella tiene 93 años, ella padece de demencia senil, y fue muchas veces la que tratamos de que la alcaldía se la llevara más bien para un hogar de paso, porque ella no quería salir de su propiedad porque decía que se la iban a quitar, nosotros la tuvimos varios días en la casa, pero ella volvía porque nosotros vivimos en toda la esquina de la propiedad, estamos muy cerca. ¿Qué le piden ustedes al gobierno, al Ministerio de Defensa, respecto a lo que ustedes denuncian, de que el inmueble en el que vivieron durante un tiempo no es una olla de vicio como lo está afirmando el Ministerio de Defensa? Primero que todo, en el proceso que se está llevando aquí por Legal Group, vamos a pedirle que pidan unas excusas públicas, también haya como una indemnización por todo el daño que han hecho, pero lo único en estos momentos es que no sea retractado es el alcalde, la policía ya lo ha hecho, el comandante Murillo de la Dijín ha pedido excusas por los medios de comunicación, pues personalmente no lo conocemos, pero eso es lo que exigimos, ya en la parte legal eso le corresponde al grupo de abogados. Perfecto, pues Carlos, vamos a estar muy pendiente de lo que diga también el Ministerio de Defensa, la policía, respecto a este caso donde ustedes aseguran que les hicieron un montaje. Gracias por estar con nosotros y contarnos los hechos ocurridos allí en Pereira. Muchas gracias a ustedes que son los que han estado pendientes de todo este caso, los medios de comunicación. Y a todos ustedes, gracias por estar conectados con nosotros, Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia, ya ya escuchaban esta historia en donde se ve involucrada la policía y el Ministerio de Defensa con estas denominadas ollas de microtráfico. ¡Gracias!